Hoy, como decíamos, hablaremos de alta cocina, hablaremos de los chefs, empresarios de éxito y artistas, son artistas, que fusionan arte y necesidades fisiológicas, como hizo Duchamp, no sé si recordáis, un artista, esto fue muy famoso, metió un meadero en un museo, es una de las obras más cotizadas de la historia y es real y vino muy bien porque hasta entonces la gente estaba en un museo y no sabía qué hacer, cuando no mirabas igual, meaba encima de las esculturas, se ponían ahí de lado, ahí al lado del pensador y le soltaban el chorrazo, toma pensador, toma, a ver qué piensas de esto, a los gañán, a los pueblos. El chef convierte la cocina en arte, tú no vas a un restaurante solo a comer, vas a ir a tener una experiencia, voy a ir a fliparlo, pero vamos, esto no es nuevo, esto se hacía ya en el siglo XVIII, que era como no, yo voy a la fonda a comer y también a coger el escorbuto, a lo que pille. Por eso los chefs están siempre innovando o como en el caso de Ángel León, directamente flipando, atención porque Ángel León da de comer la luz del mar. Claro que sí, hombre, sí, vamos a comer luz, como los geranios. Y luego hacemos la fotosíntesis, como Ramón San Pedro, todos ahí. Eso sí, Ángel, ya te lo digo, si has conseguido atrapar la luz y venderla, esto al precio del que está, te forras, deberías cambiar de sector. Y además comerla será nuevo, pero cagar luz ya lo hacíamos en mi colegio, esto es un clásico, joder, te comías, lo habéis hecho todos, te comes unas alubias, ponías un mechero al lado del culo y, joder, las fallas, eso era... En quinto de primaria la actuación de fin de curso fue toda así, gustó mucho, muy buenas críticas. ¿Cuál es el siguiente paso natural para los chefs? Pues conquistar América, luego el mundo y luego salvar el planeta, son los vengadores del arbitro. ¿Queréis? Igual creéis que exagero, pero así contaba José Andrés su llegada a Nueva York en 1991. Era una noche de frío en Manhattan, todas las chimeneas funcionando a tope, como en la Gotham de Batman. El taxista me dejó en la quinta puñeta, ¿cómo que la quinta puñeta? Joder, que llevaba épica, hostia, José Andrés, ¿qué es esto? El Batman de Ibáñez. Es el señor de la noche. Claro. El señor de la noche, no lanza batarangs, lanza estrellas Michelin. Y el tío, ojo, que tiene un imperio. El tío es colega de Obama, ha presentado programas de tele en Estados Unidos y su archienemigo es Donald Trump, esto es real. Se enfrentó con él a raíz de sus comentarios racistas contra los mexicanos y Trump le demandó pidiendo 10 millones de euros. José Andrés le pidió a el 8, que digo, hombre, ya que demandas por joder, pídele 30. Pero bueno, al final la sangre no llegará al río, han pacificado el conflicto. Pero José Andrés no se queda ahí, hay otra noticia relativa a él de hace nada, que es que también salva vidas. Ha habido, eso es, héroe del año en la NBA. Salvó la vida a un aficionado, a un aficionado americano que, joder, ¿cómo le salvaría la vida? Igual diréis, le cambió un Whopper por lechuga. No. Se estaba ahogando y le hizo la maniobra a Heimlich. ¿Sabéis cuál es? Esta de que te cogen por aquí y te hacen... Te van pegando ahí, te van... Lo que los Boy Scouts llaman mi primera vez. Es innegable que los... Estaba en el campo, me cogió por detrás y lo recordaré siempre. Estaba cayendo. Pero bueno, como decía, es innegable. Los chefs españoles son unos cracks, esto es real. Lo hacen increíble y lo petan por todo el mundo. Son nuestra imagen, son la crema, son... Son como nuestro doctor Cavadas, ¿sabéis? El de los trasplantes. Pero ahora que lo digo, digámoslo bajito porque igual hay algún ejecutivo de televisión viendo esto. Oye, cocina y oye fiambres y saque el único formato de cocina que falta ya. Moñequer Chef. Ahora, si lo petas y hay listas de espera para entrar en tu garito, que eso es petarlo mucho, eso pasa en la seguridad social, lo están petando. Si estás ahí... Sí. Vamos a cerrar las puertas a los trasplantes, que eres petación, que tardes un poco. Que luego cuando te lo trasplantes lo sientas más. Pero bueno, teniendo en cuenta que nos están petando y que están ganando pasta, no es un poco feo lo de los becarios. Ha habido polémica hace poco. En algunas cocinas la mitad del personal son becarios. Se podría decir que como trabajadores, sus derechos los espolvoreó este señor. Ahí está. Mirad, unos detallitos por aquí. Lo bonito es que Jordi Cruz se defendió diciendo que... Joder, decía, es que joder, es que claro, si los becarios cobran, no nos salen las cuentas. Claro, es que si tenemos que empezar a pagar a la gente, pues esto se nos... Se me descuadra el Excel. Es que esto se me viene abajo. Jordi, te falta llamar a Chicote. Llevarlo allí al negocio y... Ay, Chicote, es que no me funciona el negocio, no sé qué hacer. Y Chicote ahí con unos tambores marcando el ritmo a los chavales para batir los huevos. Aún así, si hay restaurantes con menús a 6 euros y todo el mundo cobra, joder, ¿no es raro que el cubierto de tu guarito valga 140 euros y no te dé para pagar a todos? ¿No será, Jordi, que eres un poco ratatouille? No sé, igual da un poco... No sé. Pero bueno, el tema es claro. O estás aprendiendo o estás currando. Y si estás currando y aguantando la misma presión que el resto, joder, tienes que cobrar. Si es de España, sois los mejores del mundo, os admiramos, cocináis increíble. Sois los nuevos superhéroes. Estáis en la tele, estáis vendiendo ahí sartenes en los supermercados, joder. Dad un poco de ejemplo. Quiero decir... Yo creo que podéis... Eh, imaginaos. Ahí está. Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hasta el tercer postre y más allá, por las concretas. Y ahora saldré volando. Ahí. Gracias.